... Buenos días. Bienvenidos a este acto que vamos a celebrar... ...en el vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura... ...de la Universidad Politécnica de Madrid... ...que es la toma de posesión del cargo de director de la Escuela. La señora secretaria general de la Universidad... ...dará lectura al nombramiento, por favor. De acuerdo con las elecciones preceptivas celebradas el pasado 25 de marzo de 2021... ...y en virtud de lo dispuesto en el artículo 65.1G de nuestros estatutos... ...tengo a bien nombrar director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura... ...al catedrático de Universidad, don Manuel Blanco Laje. Este nombramiento surtirá plenos efectos, incluidos los económicos, a partir del día de hoy... ...quedando sujetos a las disposiciones legales sobre esta materia... ...y tendrá una validez de cuatro años de no cesar con anterioridad... ...como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 73 de los estatutos de la UPM... ...lo que comunico para su conocimiento y efectos en Madrid a 1 de junio de 2021. El rector Guillermo Cisneros Pérez. Muchas gracias. A continuación, el candidato de la Universidad, el profesor don Manuel Blanco Laje... ...procederá por el correspondiente juramento o promesa. Nos ponemos en pie, por favor. Gracias. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director... ...de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, con lealtad al Rey... ...y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos. Aplausos. En virtud de lo dispuesto en el artículo 75.4 de nuestros estatutos, se va a proceder a los nombramientos de los miembros del nuevo equipo, agradeciendo los servicios prestados a los miembros del equipo directivo de esta escuela que han cesado en sus funciones. A propuesta del director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y oída a la Junta de Escuela en su sesión del día 26 de mayo de 2021 y de conformidad con el artículo 65.1G de los estatutos de esta universidad, tengo a bien nombrar a los miembros del equipo de dirección de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Dichos nombramientos surtirán los efectos oportunos a partir de la fecha del día de hoy, 1 de junio de 2021. El rector, Guillermo Cisneros Pérez. Como secretaria académica, doña María Mercedes González Redondo. Nos ponemos en pie, por favor. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretaria académica con lealtad a la red y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como su director de ordenación académica y asuntos económicos, don Juan Francisco Padial Molina. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de su director de ordenación académica y asuntos económicos con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental y asuntos económicos con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental y hacer guardar la Constitución como norma fundamental. Como su director de posgrado y política de profesorado, don Jesús María Aparicio Guisado. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de su director de posgrado y política de profesorado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como su directora de Estrategia de Calidad, Estudiantes y Extensión Universitaria, doña María del Pilar Rodríguez Monteverde Cantarell. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de su directora de Estrategia de Calidad, Estudiantes y Extensión Universitaria con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como su director de Investigación y Doctorado, don Francisco Javier Girón Sierra. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de su director de Investigación y Doctorado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como su director de Internacionalización, don Alberto Álvarez Arenas. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de su director de Internacionalización con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como adjunto a la Dirección para la Coordinación del Grado en Fundamentos de Arquitectura, don Miguel Ángel Gálvez Huerta. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de adjunto a la Dirección para la Coordinación del Grado en Fundamentos de Arquitectura con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como adjunto a la Dirección para la Coordinación del Grado en Fundamentos de Arquitectura con lealtad al Rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como adjunto a la Dirección para la Política de Género, doña Inés Sánchez de Mariana. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de adjunto a la Dirección para Políticas de Género con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como adjunto a la Dirección para Estudiantes y Asociaciones, doña María Esther Patiño Rodríguez. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de adjunto a la Dirección para Estudiantes y Asociaciones con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de adjunto a la Dirección para Gestión y Contratación de Profesorado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Junto a la Dirección para Investigación y Doctorado, don Álvaro Sevilla Buitrago. Como delegada del Director para la Coordinación del Trabajo Cindegrado en Fundamentos de Arquitectura, doña María de los Ángeles, Navaferrada Saturio. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegada del Director para la Coordinación del Trabajo Cindegrado en Fundamentos de Arquitectura con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Como delegado del Director para la Coordinación del Máster en Arquitectura, don José María de la Cuerza Mundial. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de adjunto a la Dirección para la Coordinación del Máster Habilitante con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como delegado del Director para Relaciones Universitarias y Latinoamérica, don Fernando Vela Cosío. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado del Director para Relaciones Universitarias y con Latinoamérica con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como delegado del Director para Relaciones Institucionales, don Francisco Jesús Burgos Ruiz. Como delegado del Director para ELISA, don Sergio Vega Sánchez. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado del Director para ELISA con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como delegado del Director para Relaciones Universitarias y Latinoamérica, don Marta Muñoz Martín. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado del Director de Cultura y Arquitectura y Comunicación con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como delegado del Director para la Oficina, don Rodrigo de la O. Cabrera. Como delegado del Director para Promoción Editorial Institucional, don Enrique Encabo Seguí. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado del Director para Promoción Editorial Institucional con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como delegado del Director para la Biblioteca, don Eduardo Antonio Prieto González. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado del Director para la Biblioteca con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como delegado del Director para la Gestión de Doctorado y para el Archivo de Arquitectura, don Gabriel Hernández Rodríguez. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado del Director para la Gestión de Doctorado y para el Archivo de Arquitectura con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como delegada del Director para alumnia, doña Ángela García de Paredes de Falla. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegada del Director para alumnia con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como delegada del Director para programas de género y contacto de género, doña Inés Novella Abril. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegada del Director para programas de género y contacto de género con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como delegada del Director para Gestión de Calidad, doña Paula Villanueva Llaurado. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegada del Director para gestión de calidad con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como delegada del Director para títulos universitarios de posgrado, doña Silvia Colmenares Vilata. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegada del Director para títulos universitarios de posgrado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como delegado del Director para títulos propios de grado y posgrado, doña José Luis García Gringa. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado Director para títulos propios de grado y posgrado con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y como delegada del Director para innovación en investigación, doña Francesca Olivieri. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegada del Director para innovación en investigación con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el ilustrísimo señor Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, profesor don Manuel Blanco Laje. Por favor. No sé cómo daros las gracias de que estéis aquí hoy. En mitad de la pandemia, en mitad de este momento en que estamos todavía preocupados, en que estamos todavía asustadas, asustados con un mundo que se nos ha caído entre las manos y con el que estamos intentando manejar. No estamos en nuestro salón de acto, ardeco, maravilloso, pues porque no tiene ventilación preparada para poder estar aquí. Y así que lucimos un maravilloso hall en el que encima hemos tenido que hacer todas las filigranas de protocolo para poderos colocar y para poder estar. Pero yo estoy disfrutando que mis compañeras, compañeros directores estén aquí, en el centro de este hall, porque teníamos muchísima gente que hacer jurar. Somos muchos, somos muchas en el equipo. Y están mis directores de departamento aquí cerca, porque los he tenido cerca todos estos años de pandemia. Y digo estos años, porque ya llevamos año y pico. Igual que he tenido cerca a todo el equipo rectoral, al rector, a toda su gente, y gracias a ellos hemos logrado sobrevivir. He logrado engañar a un montón de gente de mi escuela para que me acompañe en estos próximos cuatro años. De hecho, uno de ellos ni siquiera ha prometido. Yo creo que ha salido corriendo directamente dentro de lo que estaba. Espero que no. Yo no sé cómo agradecerle a mi equipo estos cuatro años. A Fernando, que ha sido el alma, la vida, el cuerpo, hoy en la cafetería, delante de nuestros amigos, presumía y decía que Fernando era como Fraga, que Fraga tenía dentro de su cabeza todo el Estado, y Fernando tiene toda la escuela, tiene toda la universidad. Fernando, has estado 12, 16 años realmente, de jefe de estudios. Te engañé para pedirte que estuvieras un año más y has estado los cuatro del mandato. Ahora espero que seas un estupendo director de departamento y que sigas siendo nuestra cara amable con la universidad y que sigas siendo nuestra cara con Sudamérica, con Latinoamérica, porque presides la red FI, que es probablemente la red más importante de patrimonio latinoamericano que existe. Rector, yo no sé cómo agradecerte el que estés hoy aquí. Ya sé que es mandato y mandatario que tú presidas este acto y que esté el presidente del Consejo Social, pero Iñaki, tú no tenías por qué estar. Y perdón que diga Iñaki, en vez de decir, excelentísimo señor director general de arquitectura y agenda urbana, la escuela está muy orgullosa de los que habéis salido de ella. La escuela está muy orgullosa de los que estáis haciendo que la sociedad sea otra, de los que estáis transformando el mundo y de los que estáis transformando el mundo con lo que habéis aprendido en nuestra escuela y con lo que habéis aprendido en toda esa travesía norteamericana. Y que haya arquitectos, arquitectas, en puestos de responsabilidad y que sean de esta escuela, para nosotros es un motivo de orgullo. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias, decano del Colegio por estar. A Siegfriedo lo conocimos cuando era representante de estudiantes en la Junta de Escuela y nos peleábamos, vaya que si nos peleábamos. Ahora trabajamos juntos y ahora la escuela y el colegio van de la mano porque siempre he dicho que esto es una escuela para formar una profesión. Sol, no sé cómo agradecerte que nos acompañes porque todo lo que significa la Fundación Arquia es muy bueno para esta casa y que la Fundación Arquia esté con nosotros es importante e imprescindible. Me he traído a un par de amigos muy queridos en representación de las demás escuelas. Félix Solaguren no podía evitar estar. Primero porque Félix está siempre en cualquier cosa donde yo esté y estoy muy feliz de ir juntos de la mano. Madrid y Barcelona por fin van de la mano y trabajan juntos. Yo he estado en tu toma de posesión, para gran escándalo de parte de tu claustro, todo hay que decirlo, que el director de Madrid viniera, era un poco invasión. Me divirtió muchísimo, te lo agradecí y me encanta que hayas vuelto otra vez. Sobre todo porque es una semana que te la vas a pasar juntos. Has estado este fin de semana en un congreso y ahora nos volveremos a ir a la Comisión Permanente de la Sectorial. Iván Cabrera es Valencia y es el presidente de la Sectorial de una conferencia que ha precedido estupendamente durante estos cuatro años y que ahora termina su mandato. Probablemente el último acto oficial que Iván hace es venir a esta casa. Será siempre un amigo muy bien recibido en ella. Alberto, estás sentado ahí porque eres nuestro corazón. Eres nuestro corazón, eres nuestro emblema, eres esa arquitectura de la que presumimos. La escuela ha presumido siempre de ti. Madrid siempre ha presumido de ti. Y todo el resto de las escuelas españolas también. Enhorabuena por ese Premio Nacional de Arquitectura que no solamente prestigia a esta universidad, sino que, director general, perdóname, prestigia también al premio. Que Alberto Campo Baeza lo tenga es no solamente un honor para Alberto, sino es también un honor para el premio. Del resto, ¿qué deciros? Tendría que ir uno por uno. Bueno, José Luis, vamos de la mano, singladura tras singladura, y que sigas aceptando hacer cosas dentro de este equipo, como decirlo. Perdonadme que no hable de cada una, de cada uno de vosotros, porque no lo puedo hacer. Sois demasiados para seguir hablando de todos. Tenemos una escuela magnífica, tenemos una escuela abierta, una escuela diversa, rica, insignificantes y significados. Tenemos una escuela generosa, pero también tenemos una escuela que puede ser muy estresante, como saben nuestros alumnos, como saben nuestros profesores, que ocupa toda nuestra vida y que rompe todo nuestro equilibrio. Y esto debería de ser evitable. Buscamos la excelencia y contar lo que hacemos, porque también buscamos la reputación, porque la reputación es empleabilidad para nuestras gentes. Pero tenemos que tener en cuenta, en mitad de todo eso, que no solamente tenemos que hacer que el mundo sea sostenible, tenemos también que hacer que nuestras vidas sean sostenibles. Y tenemos también que hacer que nuestros estudiantes, nuestros profesores puedan vivir en la sociedad, en la cultura, en ese mundo que también les nutre y también les enseña. Somos la EXAM, somos la Politécnica, somos los arquitectos y las arquitectas que han construido esta ciudad y una gran parte de nuestro país. Los formamos, si es que todavía se puede utilizar ese término, pero esa formación tiene que ser una formación de personas. Y tenemos que tener claro que tenemos que formar para el desarrollo pleno de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Necesitamos una formación que alimente nuestra inteligencia, que nos enseñe a ver y analizar la sociedad en que estamos, porque nuestra responsabilidad es darle forma, es crear ese nuevo rumbo de un mundo que acaba de cambiar ante nuestros ojos. Eso que hemos dicho tantas veces de una forma muy pedante y hemos hablado del cambio del paradigma, maldición, esta vez sí que ha pasado. Y el paradigma ha cambiado completamente. El mundo ha cambiado, han cambiado las estructuras de las relaciones y la arquitectura está haciendo creer que el mundo sigue el mismo y que vamos a salir todos, quitarnos la máscara y encontrarnos con el mundo tal y como estaba, sin darnos cuenta que las relaciones entre nosotros y ese mundo ha cambiado y que ahora estamos a un metro cincuenta, a un metro veinte, a no sabemos qué distancia. La fuerza de nuestra escuela es la transmisión y la transferencia del conocimiento, es el aprender haciendo del design studio, que implica también unos valores y una ética que tenemos que compartir. Esta escuela es docencia e investigación, es experimentación de nuevos modelos y soluciones, proyectar e idear, es aprender a construir, es trabajar todos juntos, juntas, aprender a colaborar, a compartir. Los campos son compartibles, son cultivables en colectividad, tenemos que construir un mundo sostenible, tenemos que entender lo que es Vaukultur, tenemos que entender esa cultura del mundo construido y creado para atender a las necesidades muy cambiantes de nuestra sociedad. Nuestra escuela ya estaba aquí como pionera en ese mundo, antes de que se convirtiera la sostenibilidad en un mantra, antes de que se convirtiera en una fuente de financiación de proyectos. Y estábamos desde el inicio y creamos grupos de investigación, Abiotise, Giau más S, perdóname, Agustín Hernández Saja, y he estado a punto llamante Gus, porque no sé si he pronunciado bien todos los nombres de los grupos que habéis trabajado en nuestra escuela. Llevan décadas trabajando y nuestra escuela en ese mundo sostenible de la sostenibilidad, en ese mundo de la agenda urbana, y no es una casualidad que sea el director general de la agenda urbana quien esté sentado con nuestro rector en esta mesa, es muy importante para nosotros, es nuestro trabajo, es nuestra vida. Y aquí, en esta platea, aparte de queridos amigos, hay diez mujeres de la nueva oficina de agenda urbana y sostenibilidad que van a ayudarnos en esa tarea, que van a ayudarnos a gestionar nuestra relación con ese mundo, que van a ayudarnos a gestionar los proyectos en que la escuela tiene que estar. Os agradezco vuestra presencia, os agradezco vuestro compromiso. No os he hecho prometer o jurar porque ya mis compañeros me matan. O sea, si pongo otros diez juramentos más, me asesinan directamente. Prefiero no decir lo que el rector no se atrevió a decirme el otro día, pero que pensaba cuando vio la lista. Sostenibilidad y transformar la sociedad es nuestra fuerza, pero también es un deseo de transformar la sociedad. Y utilizo la palabra deseo por toda la fuerza que tiene, toda la fuerza creativa que tiene y que está implicado en ella. Nosotros, nosotras, no solucionamos un problema puntual. Diseñamos y creamos el marco para que ese problema no exista o desaparezca. Y ese entendimiento global que tiene la formación en arquitectura, tenemos que explotarlo. Rector, esta escuela tiene una gran responsabilidad social. Construimos el hábitat de la sociedad. Nuestro trabajo está presente en todas las actividades humanas. No hay ninguna a la que la arquitectura sea ajena. Y eso lo tenemos que transmitir a nuestros estudiantes. Llevamos tanto tiempo haciéndolo, tanto tiempo que corremos el peligro de ser como el aire, de que se nos dé por descontado, de que no se piense en lo que estemos haciendo, de que se convierta en una marca genérica. Y el aire solamente nos damos cuenta de que existe como la arquitectura cuando está viciado, cuando es malo, o cuando es maravilloso y estamos oliéndolo en las playas o estamos oliéndolos en la montaña. Con la arquitectura pasa lo mismo. Es tan presente en todos los sitios que ni pensamos que existe, porque nos acompaña en nuestra vida. No hay vida humana en que la arquitectura no esté presente. Hacemos los monumentos que nos emocionan, pero también hacemos las viviendas y el tejido de las ciudades. Somos responsables para bien y para mal de los sitios donde vivimos. Tenemos en esta escuela el máster de Collective Housing más importante del mundo. Chema, estás por aquí. Lo dirige el profesor La Puerta con ETH de Zúrich y está reputado como el más importante. Vivienda nos importa, nos interesa muchísimo. Nos ocupamos de las cosas que hacen que os sintáis bien y os sintáis mal, que os irriten, porque no podéis soportar en los espacios donde estáis viviendo. Pero también nos ocupamos, por fin, de instalar políticas activas de género, de transformar las relaciones dentro de la sociedad. Muy recientemente, la semana pasada, se la entregará en el día 8, nuestra profesora Sánchez de Madariaga, nuestra nueva adjunta de políticas de género, ha recibido el premio Matilde Ucelay del MITMA por la labor de toda su vida para instaurar políticas de igualdad en movilidad, en agenda urbana, en arquitectura, en el mundo, en la sociedad en la que estamos. Enhorabuena, Inés, y nos encanta que estés aquí con nosotros. A mí me habéis visto muy emocionado el otro día en el lanzamiento de ELISA y porque se hiciera en la escuela, porque me parecía ELISA una solución elegantísima. No solamente servía para construir una universidad europea, sino que servía también para otra cosa imprescindible, que es para que nos entendiéramos entre nosotros, para que trabajáramos juntos, que fuera una superestructura de cooperación entre todos los departamentos, entre todos los centros. Hemos nombrado un delegado de ELISA para eso, para simbolizarlo, y hemos impulsado una de las grandes comunidades de ELISA desde esta escuela, dos de las grandes comunidades, Francesca Olivieri y Sergio Vega, dirigen cada una de ellas. Porque esta universidad no es monopolio, esta universidad es cooperación y usar la expertise, el conocimiento de la experiencia acumulada a lo largo de centenares de años, de décadas contemporáneas, por todas nuestras escuelas para el beneficio del presente y para la responsabilidad de nuestro futuro. La arquitectura es, parafraseando, si me lo permiten mis compañeros, a Le Corbusier, una máquina de habitar. Y esta escuela es una máquina engrasada para modelar cómo habitaremos. Una nueva Bauhaus integradora de las ciencias y las artes, de todos los conocimientos que permiten hacer eso. Estamos viviendo en tiempos interesantes. Hace muchos años oí o me dijeron, May you live in interesting times. Y pensé que era una bendición. Y luego me explicaron que era una maldición china. Con los años lo he entendido perfectamente. Pero esos tiempos interesantes en que estamos viviendo han visto por fin una mezcla de lo real y de lo virtual. El otro día en la exposición que hemos celebrado en Matadero, Isabel, no sabes lo agradecidos que te estamos, nos acompaña hoy la presidenta de la Fundación DIMAT, de la Central de Diseño de Matadero, arquitecta de esta casa y querida amiga nuestra. Y Isabel ha hecho hoy, ha hecho esta semana, de anfitriona de las puertas abiertas de la EXAM, de los trabajos de la escuela fuera. Y en esa exposición yo le enseñaba a nuestro rector, que se pasó la tarde sin protestar, le enseñaba a nuestro... Sí, de verdad, de vez en cuando hay que decirlo. Le hemos enseñado a nuestro rector, mis propios alumnos, cómo cartografiaban en un ejercicio los tiempos y los espacios de su vida y cómo ese cartografiado era de tiempos reales y de tiempos virtuales, de espacios reales y de espacios virtuales, de todas las conexiones. Los arquitectos, las arquitectas, no solamente manejamos el espacio, no solamente construimos con el espacio, construimos también con el tiempo. Alberto es un maestro en enseñarnos cómo el tiempo pasa a través de esos espacios y como es un tramposo, lo hace a través de la luz y hace que la luz recorra sus espacios enseñándonos cómo transcurre el tiempo. Esta escuela es una escuela de enamorar, es una escuela de seducir, es una escuela de enseñar lo que tenemos que construir, pero es una escuela de saber construir, es una escuela de saber colcular, es una escuela de saber hacer instalaciones. No somos una carrera europea, no somos una carrera norteamericana. Salimos en 1575 de la Real Academia Matemática de Juan de Herrera y desde entonces tenemos claro que el compás y la rosa no se separan. Esa fue la frase, el argumento que usamos con el rector cuando se creó la escuela de doctorado y explicamos que no se podía desmembrar la relación entre los elementos compositivos, historiadores, proyectuales y técnicos de nuestra profesión. Por supuesto que trabajamos con todos vosotros, con todas vosotras, con los ingenieros, con las ingenieras, con los especialistas de otro lado, pero seguimos teniendo esa cabeza de cómo controlar lo que estamos haciendo, lo que estamos produciendo, lo que estamos diseñando, porque también diseñamos. Isabel, tendremos que hacer cosas juntos, un montón de cosas juntos en estos cuatro años, porque en ese momento de la otra escala del diseño tendremos que ir de la mano las dos escuelas en muchísimos programas. La calidad de nuestros estudiantes solo se entiende a través de ese binomio. Y ELISA nos está sirviendo justamente para eso, nos está sirviendo para dejar muy claro toda la parte técnica de nuestra profesión y cómo tenemos que ir mano a mano con toda la universidad para trabajar en ella. Eso nos permite, decano, que nuestra habilitación tenga prestigio. Y no hablo de nuestro máster habilitante. La habilitación no es el máster. La habilitación es ese programa integrado de grado y máster que forma a un arquitecto o una arquitecta en estos momentos. El máster es el último momento en que se hace un ejercicio que revela cómo se ha hecho esa formación. Pero lo que han aprendido no lo aprenden en ese año. Lo han aprendido en los cinco años anteriores y ese trabajo integrado, continuo, es el que da la formación. Cuando en arquitectura hablamos de habilitación, no estamos hablando de un máster. Estamos hablando de un grado que se le llamó de Fundamentos de la Arquitectura para que se entendiera que era con nivel de máster como iba a darse. Y ese artificio maravilloso que podríamos haber tenido un máster integrado desde el primer momento de seis años. No podemos imitar sistemas europeos de otro tipo porque las profesiones son distintas. Ellos están formando un arquitecto con muchísimas menos competencias y que no tienen la reserva de actividad que nosotros tenemos. Y eso es fundamental dentro de nuestro trabajo. Y eso es magnífico de lo bien que nos entendemos entre todas las escuelas con los colegios para eso. Que la Universidad Española sea quien dé la habilitación en arquitectura es un modelo de excelencia y es un modelo que tenemos que seguir manteniendo. Porque en el momento en que rompamos ese modelo si es que se rompe las reservas de actividad también se pueden romper. Y ahí tenemos que ir de la mano las escuelas y los colegios. Por así decirlo, con las cosas de comer no se juega. Dentro de eso pensad que la figura del arquitecto o de la arquitecta ya no es el mismo. Es otro completamente distinto. Ya no navegamos y vamos a un solo puerto. Vamos a mil puertos distintos. Son cien flores. Dejad crecer cien flores, dejad crecer que cien escuelas del pensamiento florezcan. Eso no es solamente esta escuela, eso es toda la profesión. Todo hay que decir que Mao después de que florecieron las flores les cortó la cabeza a todas. Pero ese es otro tema. Rector, me toca pedirte cosas. Nuestra gente también se encuentran desanimadas y descorazonadas muchísimas veces. Necesitan tener el personal que les permita realizar todas sus actividades. Necesitan que los másteres universitarios interdepartamentales puedan gestionar su trabajo y tengan paz que los atienda y que gestione. Que 4.500 estudiantes puedan tener atención telefónica en una secretaría que no puede más. Y aquí están mis compañeros y compañeras para atestiguarlo. Que la escuela de doctorado que se está creando y que su actividad se nos traspasa tenga personal para poderlo atender porque si no Ana te vas a volver loca. Y ya sabemos que eres multitarea y que eres capaz de asumir muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Pero tienes que tener con quién poder hacerlo. Necesitamos que Hilde o Cáceres que están aquí con nosotros no se nos vayan porque cada vez que nos descuidamos se nos va la gente y se nos va la gente a un sitio donde tienen menos trabajo y donde tienen menos lío. Necesitamos que en el FACLAB haya responsable para que poder trabajar y que pueda funcionar. Poder tener personal para que nuestra web funcione porque nuestra web es nuestra reputación. Nuestra gente son maravillosas son estupendos hacen su trabajo hacen el trabajo del de al lado o bien porque no existe ese puesto de trabajo en la RPT o porque no está cubierto. Y eso necesitamos cubrirlo. Las fuerzas tienen sus límites. Tú sabes que no soy de hablar de desequilibrios y mucho menos cuando tengo a toda mi gente de la universidad aquí que sé que todas y todos tenemos nuestras necesidades pero tenemos que ver cómo lo podemos solucionar. Una gran parte de mi vida es hablar con José. Mi pareja piensa que yo tengo un idilio con él. Hablo más con José Frutos que con mi propio novio. Y no lo digo de broma. Y hablo a cualquier hora del día o de la noche. Lo tengo celosísimo. Menos mal que conoce a su mujer conoce a su hija y sabe que no hay problema. Pero José, yo no sé cómo agradecerte tu atención continua. Honradamente me encantaría que tus buenos deseos se conviertan en realidades y que podamos conseguir que esto se haga. Porque honradamente también la peor sensación que yo tengo es cuando me encuentro con una sensación de impotencia. Y cuando me dicen como me han dicho en algún momento del programa electoral que yo soy demasiado amable y que soy demasiado amable con la universidad y que a la universidad hay que gritarle y decirle cosas raras. Bien, yo no lo sé hacer de esa manera. Somos una escuela distinta, pero también somos una escuela diversa. Y somos una escuela diversa de género y somos una escuela cada vez afortunadamente más diversa de raza. Alberto, la escuela te está tremendamente agradecida por la ayuda en la evaluación de la ANAP. Ha habido que explicarle a la ANAP en algún momento que la diversidad cuando se habla aquí es mucho más de orientación sexual que de raza. Y yo tenía un discurso precioso preparado que al final no hizo falta hacer en el que explicaba cómo el censo norteamericano contempla grupos étnicos y razas, pero el español no. El español solo contempla orígenes y que los únicos indicios que estamos teniendo de esa integración en una sociedad que para mí es muy importante, yo soy hijo de una familia de migrantes castellanos y gallegos que se fueron a América y volvieron y todavía parte de la familia siguen y seguimos teniendo primos por todas partes. Con lo cual la emigración y la integración en un país me parece fundamental. Y el único indicio que tenemos Alberto es los apellidos que no sean españoles o latinoamericanos o europeos, los apellidos de otros orígenes que están probando que son cada vez más y que están probando cómo la inmigración en este país ya está en esa segunda generación que ha entrado ya en la universidad y que eso significa que ha dado fruto una muy gran parte de esa integración. Hace cuatro años os dije a todos yo creo que para sorpresa de ninguno lo orgulloso que estaba de mi universidad y que orgullo para un gay era una palabra muy importante. Estoy muy orgulloso de que en esos cuatro años eso no haya sido absolutamente ningún problema y que ni siquiera haya estado acentuado ese eso. Estoy encantado eso sí de que hayamos albergado gracias al rectorado a Paloma Amaroto Mary Corners un congreso en que el colectivo LGTBIQ Plus de la universidad se ha reunido y que además fue el director del Cervantes el que hizo la inauguración con un bellísimo discurso. Guillermo muchas gracias por haber venido que hiciste una de tus famosas visitas por sorpresa de hola soy el rector y estoy abajo que la habéis sufrido todos completamente y que te hace sobre todo cuando dice pero no vengas no hace falta ya me atenderán te hace atravesar todo Madrid para poder para poder venir. En octubre esperamos que puedas estar dentro de la inauguración. Yo nombraré un coordinador de diversidad que todavía no está nombrado porque me parece importante que se trate desde otro punto no solamente desde los temas femeninos de política de género y eso lo hemos hablado Inés y yo y lo hemos hablado Inés Novella y yo también de cómo lo vamos a hacer. Hay muchas mujeres en este equipo hay muchas mujeres en esta escuela nuestras alumnas sobrepasan el número de nuestros alumnos y las mujeres de este equipo las mujeres en los cargos las arquitectas que estáis aquí las arquitectas como Lorena del Río que está representando a Sejisma y que además Sejisma perdón y que está creando una nueva cátedra en esta escuela una cátedra universitaria en esta escuela son los modelos que van a seguir tenemos con nosotros hoy a Blanca Yeo nuestra catedrática más antigua y nos hace muchísima ilusión que el número de nuestras catedráticas vaya aumentando pero no es el suficiente todavía no tenemos suficientes mujeres en puestos de responsabilidad en nuestra casa y esto lo está diciendo un hombre que ha ganado las elecciones compitiendo con una mujer necesitamos vuestra voz necesitamos que nos ayudéis a mirar en todas las direcciones y necesitamos que nos ayudéis a entender mucho mejor una sociedad que ha cambiado por completo también es una escuela que se tiene que rejuvenecer es una escuela que tiene que cambiar de edad y lo vamos haciendo paulatinamente en todos los departamentos y estamos dando acceso en esta escuela en una escuela que os lo he dicho montones de veces en arquitectura la carrera académica no empieza en un laboratorio en arquitectura la carrera académica empieza en un estudio empieza trabajando porque nosotros enseñamos lo que hacemos y enseñamos lo que la sociedad demanda y nuestro éxito profesional es la garantía de lo que enseñamos somos una gran col que forma una profesión y tenemos que encontrar los modos de que esto sea posible y viable sabéis que yo personalmente estoy haciendo la museografía del concurso de colecciones reales del nuevo museo de las colecciones reales utilizando por supuesto los mecanismos del artículo 83 con el profesor Tuñón que también tenemos entre nosotros que se está ocupando de que los espacios globales interiores de ese magnífico edificio sean lo que deben de ser pero hay que darle impulso a los mecanismos que permitan que se aprender haciendo ese design studio thinking esté en las manos de los que saben enseñar porque hacen y saben hacer hay que ser generosos también con nuestros asociados los asociados es una figura que siempre ha estado ligada a esta escuela pero tienen que poder continuar su carrera académica no quedarse ahí no tener que irse a otras universidades extranjeras como mi querido director lo sabe perfectamente y tu hiciste una carrera académica maravillosa en Estados Unidos que probablemente si esta escuela hubiera sido más generosa y tuviera los mecanismos para hacerla hubiera sido diferente estamos muy orgullosos de donde has estado estamos muy orgullosos de donde está toda nuestra gente pero también tiene que poder estar dentro de nuestra universidad necesitamos redefinir nuestro propio espacio al igual que estamos redefiniendo el espacio urbano para priorizarlo ayer nuestro profesor Juan Herreros escribía en el país un artículo magnífico donde reivindicaba esto la pandemia nos ha hecho valorar ese espacio intermedio entre el interior privado y el espacio colectivo necesitamos redefinir nuestro hábitat nos convertimos en nórdicos encerrados un montón de meses en nuestras casas sin ver el aire sin ver el sol y descubrimos que nuestras casas no estaban preparadas para ello las de los nórdicos sí las nuestras no porque siempre hemos jugado con la generosidad de nuestro clima tenemos también que aprender a ver todos los problemas que se nos están presentando hemos logrado ir superando la pandemia hemos logrado remodelar esta escuela y remodelar toda la universidad para poder dar clases presenciales y clases online Víctor no sé cómo agradecerte la labor tuya la labor del GATE que nos ha permitido con el equipo de esta escuela con el centro de cálculo de esta escuela poner la escuela online y que la tengamos en estos momentos duplicada parte de nuestros programas se reverificarán Dios mío qué palabrita para poder hacer que esto continúe y que esto siga Guillermo ese fin de semana intentando que nos oyeran a mí no se me olvida cuando tuvimos el primer caso Iñaki no sé cómo agradecerte que nos ayudaras a que nos oyeran pero de verdad no hemos acabado mi artículo en la Bienal de Venecia en el reciente catálogo se llamaba Casandra en el baile del Titanic porque todo lo que decíamos que iba a pasar nadie nos quería creer y todo era música celestiales para distraernos de lo que estaba pasando y creo que eso va a seguir pasando así que tenemos que prepararnos para la repetición de esta jugada no son mis deseos ni es simplemente hacer de Casandra hemos aprendido a volver a mirar inclusive cómo nos podíamos hablar entre nosotros para coordinarnos yo le hablaba le contaba a Alberto Garrido como en esta escuela se habían utilizado las comisiones de calidad para que dirección representantes de estudiantes y todos los coordinadores pudieran hablar con todos los departamentos hemos reaprendido a utilizar nuestros espacios hemos reaprendido a utilizar nuestros sistemas pero claro no podemos perder de vista el sueño lo maravilloso que es la magia de lo inesperado que cinco mil personas se encuentren en un pasillo y que de ahí surja la chispa de lo que nadie estaba previendo y que de tomar café con alguien o mirar de reojo el proyecto de otro y canibalizarlo salgan ideas completamente nuevas no es que queramos una universidad online no es que queramos seguir viviendo en Zoom con un fondo virtual de nuestras casas tenemos todavía que prever lo que va a pasar este mes estos meses este medio año pero tenemos que estar preparados para lo que vaya a haber a continuación tras estas ventanas está el corazón de la escuela tras estas ventanas está la rosaleda está el patio de nuestra casa mi programa electoral se llamaba una ciudad abierta y ese programa electoral salió mirando desde la casa de campo la escuela mirando la universidad y me encontré una escuela completamente abierta a la naturaleza ahora tengo que hacer que eso funcione ahora tengo que hacer que un estupendo plan que todavía no he podido ver y Miguel Ángel no me mates pero todos los líos de gestionar esta escuela o de volver a salir elegido me lo han impedido Miguel Ángel e Ignacio Refollo tienen un plan estupendo sobre las instalaciones de nuestra escuela pero ese plan tiene que entenderse desde un punto de vista paisajístico tiene que entenderse que no solamente somos un local un solar estupendamente bien centrado y location para todo el mundo de alrededor sino que es nuestra integración con respecto a la ciudad yo soy de Ramiro de Maestu yo me he criado yéndome a esquiar todos los miércoles en vez de ir a clase yo me he criado con un entrenador americano que nos decía balón esquino dentro y entraba el balón y todavía recuerdo el balón esquino dentro con lo cual las actividades deportivas probablemente es de lo que más me puede poner en la vida pero bien entendido que Ramiro de Maestu está en la colina de los chopos de Juan Ramón Jiménez maravillosamente integrado con la residencia de estudiantes y sus jardines y maravillosamente integrado con lo que nuestro Miguel Fisac hizo tu tío Guillermo García Badel hizo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y aquí tenemos que hacer lo mismo tenemos que en las laderas de esta escuela conseguir que todo esto funcione perdonadme tenemos que hacer que nuestra escuela sea confortable porque si no después José María nos va a decir que los cuartos de baño son de cuéntame y que el pabellón que el viejo pabellón nuevo es más viejo que nuevo y tenemos que ponerlo en funcionamiento tenemos que hacer que una escuela que se creó para 450 estudiantes y que ahora tiene 4.500 funcione y reconsiderar los espacios proyectos y muchas de las asignaturas teóricas quieren aulas separadas bueno tenemos que ver cómo lo podemos hacer tenemos un equipo de jefatura de estudio muy ordenadito y muy organizadito deliberadamente puesto para poderlo estudiar pero eso como los delegados de alumnos ya saben implicará cambios en los sistemas de elección de grupo e implicará cambios para los profesores que no estarán todos a la misma hora sino que unos estarán a las 8 y media de la mañana y otros estarán a las 9 y media de la noche la escuela se tendrá que poner de acuerdo para eso la escuela también es memoria y esa memoria no es solo la memoria que habita en nuestros corazones sino que es la memoria que recoge nuestra biblioteca llevamos muchos años trabajando en el proyecto del archivo de arquitectura Blanca se ha jubilado haciendo ese proyecto María Boller reivindica todo el rato pero eso es muy de María que eso es un proyecto suyo y claro que es un proyecto suyo también es un proyecto María no sé dónde estás tengo razón o no pero te había buscado un sitio vale se ha colado pero tenía sitio guardado bien tenemos ah bueno sí porque María ahora es también la dueña del gate tenemos uno de los perdóname para los que no sepáis quién es María Boller hay una hay María Boller y otros y hay una serie de María Boller en esta universidad que yo quería haberlas invitado a todas pero era imposible no te hubiera podido invitar a ti Félix ni a ti Iván si las invito a todas que son las que de verdad hacen que esto funcione a mí eso me lo enseñó Mariela hace muchísimos años que no sé si algunos acordaréis de Mariela que es señalando a los vicerectores me decía ese es un interino no te preocupes tenemos uno de los fondos documentales de arquitectura más importantes del mundo con más de 100.000 documentos y los arquitectos que han construido esta ciudad y gran parte del país muchos de ellos ya han donado sus fondos y muchos otros los quieren donar Alberto generosamente se los ha donado a la escuela que ya los está inventariando en vez de haberselo vendido a cualquiera de las instituciones norteamericanas que se lo pagaba a precio de oro mi carrera profesional está basada entre otras cosas en eso yo he tenido el programa de doctorado sobre archivos de arquitectura que se ha dado en este país en los últimos pues desde que hice el doctorado en el año 87 hasta ahora fui director del primer congreso internacional de archivos de arquitectura creé la sección de archivos de arquitectura del consejo internacional de archivos me eligieron miembro del comité ejecutivo de la sección de archivos de arquitectura del consejo internacional de archivos con el rector Uceda diciéndome pero que sitios más raros te metes siempre he sabido que arquitectura nos metía en sitios tan raros pero porque te metes en eso y como los aguantas solo me he ido de esta escuela durante un año para ser el director del museo nacional de arquitectura y urbanismo que los avatares de la política y de los cambios ministeriales fue un proyecto que pusieron en stand by pero que ahora gracias a Dios o gracias a nuestro director general se está revitalizando ese archivo será uno de los grandes pilares de la red de ese museo y entre todos entre todas me tenéis que ayudar a dejarlo hecho en su nuevo espacio de la reserva de espacio ya nos hemos ocupado tenemos el sitio en la escuela para poderlo hacer y he tardado cuatro años en desalojar un ala para poderlo tener sé que lo entenderéis porque es una universidad que entiende cuál es el valor de los datos el valor investigador el valor económico el valor impulsor y de lo que estoy hablando es de datos y de cómo rentabilizarlos podría estar tres horas dándole las gracias a José Miguel Atienza a Julio Lumbrera a Claudio Feijó a 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 que nos han ayudado en el proceso de internacionalización me debería de haber remontado y no he invitado a Ángel que soy un desagradecido completamente y Ángel debería estar hoy aquí también por cierto decirle a Claudio que no le perdono que no haya venido esta escuela ha apostado por la internacionalización yo me he hecho amigo de los directores de las escuelas principales de arquitectura en Shanghai tú lo sabes y tú y yo nos hemos hecho amigo en los foros internacionales y tú y yo y estoy hablando con Valencia y Barcelona y permitidme el coqueteo en estos momentos con dos de mis amigos y rivales no hay que confundirnos pero de mis grandes amigos nos hemos conocido mejor en foros internacionales y esta escuela cuando yo digo la EXAM se abre muchísimas puertas cuando yo digo Politécnica se abre muchísimas puertas y tú sabes que lo hemos hablado tú y yo que yo mantengo la doble marca y mantengo la doble marca porque no puedo perder ni una ni la otra y cada una realimenta más si cabe a la otra y ese proceso de internacionalización va a seguir Julio muchísimas gracias por estar aquí hoy Xavi muchísimas gracias por estar aquí hoy os invadiremos perdón os perdón Luis Salgado Luis no sé por qué siempre escribo Julio en vez de Luis algún día lo tendré que descubrir Luis Salgado y Xavi Ferrer muchísimas gracias en vuestros respectivos virreinatos estaremos yo entré en la pandemia viniendo de China no lo traje yo lo juro pero volveremos inmediatamente del resto que deciros he visto Antonio Hidalgo hacer milagros en la economía y multiplicar los panes y los peces con un sentido común muy cordobés muy séneca si me permites y hemos contado con tu ayuda cuando nos ha hecho falta muchas gracias lo que nos contaste y ahora los directores tengo claro que lo contaste antes de que siguiéramos pidiéndote ayuda Asun ha despertado en mí siempre la envidia por su eficacia en la gestión investigadora siempre te he agradecido esa lección que me diste de cómo hay que ocupar terrenos vírgenes y estar antes de que lleguen otros y lo estamos intentando hacer y lo hemos hecho siempre pero lo vamos a seguir haciendo porque no solamente hay que estar y descubrirlos sino también defenderlos y tu lección ha sido aprendida por esta escuela te quiero agradecer que después de cientos de horas de discusión conmigo con Javier Girón con Fernando Calle se entendiera por parte de la universidad que los luxes se miden con un lexómetro y no con un instrumento de medir litros y que los índices para medir la actividad investigadora de nuestros profesores y de nuestros estudiantes como muy bien ha hecho la NECA anteriormente eran otros y no los que se intentaban imponer a la fuerza por parte de la universidad y también hicisteis honor los dos a lo que me habían contado que era sois muy obstinadas muy obstinados pero una vez que se os explica las cosas las entendéis y además las ocupáis de que se hagan bueno rector tú sabes que uno de los mayores piropos que nos han hecho en la visita de la NAP fue cuando nos dijeron que te habíamos enseñado muy bien después de tu discurso inaugural bien es verdad que yo contesté que ya venías muy bien aprendidito no hice el chiste también como me sale en español en inglés pero lo entendieron perfectamente quiero agradecerte tu compromiso con esta escuela que como viste en tus elecciones lo ha entendido perfectamente quiero poder seguir presumiendo universidad quiero poder seguir presumiendo de una universidad que cumple con la labor social que la sociedad nos ha encomendado con los mayores grados de excelencia no entendemos nuestro trabajo de otra manera y también por ese compromiso director general quería que estuvieras hoy porque es nuestro compromiso con la sociedad lo que tú representas en estos momentos también y es nuestro compromiso con la profesión decano y para mí era muy importante que estuvierais y es nuestro compromiso con las otras escuelas ese es ir de la mano todos juntos porque el triunfo de unos es el triunfo de todos y porque no puede triunfar una escuela y fracasar las demás porque entonces nos vamos todos al garete porque entre todos estamos habilitando esta profesión pero también tengo muy clara una cosa Alberto Campo Baeza siempre dice que hacemos arquitectura para ser felices a las gentes a mí me gustaría también que ese aprendizaje de arquitectura y Pablo lo digo para ti lo digo para Beatriz lo digo para Emanuel lo digo para María lo digo para Sara que espero que nos esté oyendo lo digo para todos los estudiantes me gustaría que ese aprendizaje de la arquitectura sirviera también para hacer felices a los que la enseñan a los que la comparten a los que la aprenden a los que la apoyan y gestionan y lo digo para toda nuestra gente y a los que nos acompañan en ese viaje formador en nuestro caso casi iniciático que es nuestra universidad que es esta escuela que es la EXAM muchas gracias por estar aquí y por haberme oído aplausos gracias si me permitís Me he dejado una única cosa y es que no estaba escrito. Isidro, gracias por aguantarme estos cuatro años de mandato. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don Ignacio Carnicero, profesor de la escuela y también director general de Agenda Urbana y Arquitectura. Por favor. Bueno, buenos días, rector, secretaria general, presidente del Consejo Social de la Universidad, director electo y a todos los que nos acompañáis esta mañana. Menuda papeleta, Manuel, tener que decir algo después de tus bellas palabras. No obstante, me gustaría empezar diciendo que para mí es un auténtico orgullo estar aquí con todos vosotros en este acto de toma de posesión del cargo del nuevo director y del equipo de dirección donde se renueva la confianza de un equipo liderado por una de las personas que yo creo que más drásticamente ha cambiado la escuela de arquitectura en estos últimos años en su acercamiento a la sociedad, que ha permitido también, ha actuado como un auténtico embajador y lo he podido ver de primera mano, siempre hablando de las bondades y de los valores de la escuela de arquitectura, ampliando las relaciones y fomentando y destacando el talento de los grandes profesionales que han surgido de estas aulas. Y se me hace muy difícil intervenir como director general de Agenda Urbana y Arquitectura, un cargo institucional en el que llevo menos de un año cuando han sido más de 20 los que he pasado en estas aulas, como alumno y después como profesor y por lo que siento un enorme agradecimiento por esta institución, así como por muchas de las personas que veo entre el público, antiguos compañeros, profesores, de los que tanto he aprendido. Yo creo que fue en el año 92 cuando conocí por primera vez a un jovencísimo profesor de análisis de formas, que por aquel entonces ya había entregado su tesis doctoral y creo que había obtenido el premio extraordinario de la Politécnica y que tan solo unos años después, con 38 años, obtendría la Cátedra de Composición Arquitectónica. Esta brillante carrera académica, que se ha visto acompañada por una dilatada trayectoria profesional, reconocida internacionalmente como comisario de numerosas exposiciones de arquitectura y de arte contemporáneo por todo el mundo, nos habla de una persona sobrada de talento, de cualidades que todos conocéis, que además no hace falta resaltar, pero donde sí me gustaría señalar una cualidad que desde mi punto de vista siempre ha destacado para mí por encima de las demás y es tu capacidad para sentir la arquitectura, para emocionarte con ella, para emocionarnos, como acabas de hacer con tus palabras y para transmitir esa pasión tan importante en un lugar como este, en una institución donde quizás sea la lección más importante que puede aprender un alumno de arquitectura, esa pasión sin la cual es muy difícil que surja el acto creativo. Y es por eso que esta escuela creo que está de enhorabuena, recibiendo este equipo de excelentes docentes y profesionales que ya trabajan en la creación de una escuela de arquitectura diversa, inclusiva y más abierta y atenta, como bien decía el director, a las necesidades actuales de la sociedad. Me ha gustado ver estos últimos días este artículo al que te referías antes, que titulaba algo así como el futuro de la arquitectura y donde leíamos que el trabajo realizado en estas aulas era expuesto en las naves del matadero, casi como ofreciendo a la sociedad ese trabajo académico que se hace con fines académicos, pero ofreciendo esta herramienta a la sociedad. Era fácil adivinar la mano de este director impulsando esta iniciativa. En este sentido también celebro su empeño y apuesta por la creación de una unidad interdepartamental dedicada a la Agenda Urbana Española. Hoy puedo confirmar que en unos días en esta escuela el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acudirá a firmar con el rector de la Politécnica y con el director de esta escuela un protocolo para convertirse en proyecto piloto de implementación de la Agenda Urbana con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Este proyecto consiste en incorporar la Agenda Urbana Española dentro del plan de estudios de la ETSAM y en hacer un plan de acción específico para la escuela que tenga en cuenta los diez objetivos estratégicos que propone la Agenda Urbana Española y su metodología. Hay que decir que la utilización de esta metodología que propone la Agenda Urbana Española para lograr su implementación es específicamente flexible, como para permitir la elaboración de talleres de carácter práctico, proyectos de investigación, trabajos de fin de grado o trabajos fin de máster. Además, podemos decir que pronto se iniciará la elaboración de un plan de acción ETSAM sostenible de conformidad con los diez objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española. A través del mismo, el objetivo sería aplicar sobre la escuela la visión integrada que propone la Agenda Urbana Española y la posibilidad de transferir esta buena práctica a modo de experiencia piloto y que sirva a otras escuelas o universidades de características similares. Como bien decía el director, estamos viviendo momentos de cambio y de incertidumbre en los que el trabajo que desarrollamos en estos próximos años definirá la sociedad que tengamos en las próximas décadas. Y tengo que decir que, aunque quizás no se vea todavía, la arquitectura creo que vive un momento especialmente ilusionante por muchos motivos. Primero, por la llegada de los esperados fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gracias a los cuales casi 7.000 millones de euros invertirán en la rehabilitación de edificios en los próximos años y que servirán, sin duda alguna, a mejorar el empleo de todos los profesionales vinculados con el sector de la edificación. Servirá para modernizar todo el sector de la construcción. Pero no solo eso, yo creo que tenemos la oportunidad desde la arquitectura de liderar los grandes cambios que esta sociedad necesita. Por otro lado, y también se ha referido el director, estamos trabajando en el borrador, está prácticamente acabado ese borrador de la Ley de Calidad de la Arquitectura y el Entorno Construido, una ley que defiende algo que parece muy básico y muy obvio, y es que la arquitectura es un bien de interés general, algo que, sin embargo, no parece calar en la sociedad y que está íntimamente relacionado con temas globales, vinculados con la salud, con el medio ambiente, el bienestar de las personas, cohesión social y desde donde combatir desigualdades, cuestiones de género, identidad o desequilibrios territoriales. Es por eso que esta ley defenderá el papel ejemplarizante de la Administración General del Estado en materia de contratación. Queremos eliminar cuestiones que durante demasiados años han hecho que se encarguen proyectos por criterios de bajas económicas y donde se valora estrictamente criterios de calidad. También, además, queremos apoyar a los más jóvenes que durante muchos años han visto privados de la posibilidad de acceder a estos concursos por falta de solvencia técnica. Por eso, ya quería acabar felicitando de nuevo al director Manuel Blanco y a todo su equipo, tenéis un trabajo muy importante que desarrollar en los próximos cuatro años y por eso quiero mandaros todo el ánimo y apoyo por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana donde siempre vais a contar un aliado. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Aplausos Buenos días de nuevo a todas y a todos los presentes aquí en el Salón Improvisado Accidental que es el vestíbulo de nuestra Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y a todos los que nos están siguiendo en este acto a través del sistema remoto. Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid Director General de Agenda Urbana y Arquitectura Presidente del Consejo Social Secretaria General de la Universidad Vicerectores, Gerente Responsable de Profesorado Delegados del Rector Vicerectores Adjuntos Directores y Directoras Decano de otros centros de la Universidad Politécnica de Madrid que acompañan este acto Defensor Universitario También le he visto por algún sitio Decano del Colegio Autoridades Equipos directivos de la Escuela Entrantes y Salientes Hay una intersección que no es el conjunto vacío Es difícil que sea el conjunto vacío en este caso Directores y directoras de departamentos Delegado de estudiantes de la Escuela Representantes de instituciones Presidentes, presidentas, miembros de asociaciones de estudiantes Profesorado personal de administración y servicios Estudiantes todos y amigos todos Las primeras palabras que estoy teniendo en estos actos de toma de posesión de directores de escuelas y decano de facultad Son para recordar a todas las personas que nos faltan Que han iniciado ese último viaje Debido a la pandemia que estamos viviendo de la COVID-19 Como asimismo a todas las personas que han perdido algún ser querido En estos meses ya algo más de un año Como decía el director También reiterarles las condolencias Felicidades, querido director Es de una renovación del cargo Y por lo tanto eso denota la confianza Que tiene la comunidad universitaria más cercana Que suele ser también la más crítica precisamente por esa cercanía Y has renovado ampliamente la dirección Por lo tanto, enhorabuena Enhorabuena también Y gracias a la profesora Chohamán Por haberse presentado a las elecciones Lo cual fomenta el debate universitario propio del encuentro electoral Y que al final decide la comunidad universitaria Por lo tanto, enhorabuena por la renovación Que es un examen de tu gestión de los primeros cuatro años Gracias igualmente a los equipos directivos saliente y entrante Es una dedicación que efectivamente materializaba el director Al final en la parte más cercana Que es la parte familiar Y aquella en la cual se siente más damnificada Por la dedicación que tenemos que hacer Los que estamos en unos cargos de gestión Por lo tanto, gracias Por lo tanto, también, como decía A los equipos directivos saliente y entrante Quisiera, como en estos actos, pues dedicar también algunas palabras al director Querido Manolo Permíteme que rebaje en este caso el protocolo Todavía recuerdo aquel nuestro primer encuentro hace ya N años, no me acuerdo cuánto era la N Tú y yo compartíamos un almuerzo con más personas En alguna de nuestras vidas anteriores No nos conocíamos y fue el primer lugar donde nos conocimos Nos hemos ido conociendo más a base de trabajar juntos De entender y de querer juntos a la escuela y a la universidad Has sabido, además, personalmente tú En causar toda la potencia, la gran potencia Y más todavía todo el potencial que tiene la escuela La proyección internacional de su comunidad Y el prestigio que con ello proporciona a la Universidad Politécnica de Madrid Hace poco tuvimos, como has mencionado bien La reacreditación internacional Del programa de arquitecto-arquitecta Y lo digo así, del programa de arquitecto-arquitecta Grado más máster Por la NAAP Me refiero a ello por ser de lo último que ha ocurrido Porque vivencias hemos tenido muchas en estos años juntos En ese examen que los evaluadores hacen también al rector de la universidad En realidad es un examen Me preguntaron varias cosas Como bien has dicho, iba bien aprendido Me preguntaron sobre la aportación de la escuela a la universidad Lo que desembocó en un necesario resumen Porque era para haber comenzado y no acabar Y por supuesto todo ello sin mencionar Sin llegar a mencionar Toda la ayuda que desde la escuela se ha dado Para resolver exitosamente Viejos, viejísimos problemas urbanísticos De la propia universidad Que evidentemente quiero agradecer Del trabajo conjunto realizado en estos años A la escuela y a las personas de la escuela Que lo han hecho realidad En ese examen Tuve también Una vez más la oportunidad de hablar De la singularidad de la arquitectura española en el mundo No solo Fine Arts Como he tenido que explicar A muchos embajadores de España por el mundo Perdón, a muchos embajadores extranjeros en España Embajadores del mundo Sino también cálculo de estructuras Es esa combinación a la que hacías referencia Del compás y la rosa Que es de uno de tus subdirectores El profesor Javier Girón Está por aquí, por algún sitio Que me acuerdo perfectamente con lo del programa de doctorado Que no pueden ir separados Porque van juntos en el escudo Efectivamente Y esa combinación intrínseca e inseparable Nació aquí Aquí en nuestra escuela En nuestra Escuela Técnica Superior de Arquitectura De la Universidad Politécnica de Madrid En nuestra examen Y se ha difundido Y se sigue difundiendo por todo el mundo Ganando premios Ganando concursos Ganando prestigio Una anécdota es que la primera conversación Que tuve con el director general Fue al poco de ser rector de la universidad Para felicitarle Porque acababa de conseguir El león de oro en la Bienal de Venecia Hace ya algo más de cuatro años Y bueno Fue el primer contacto O sea, es una muestra de lo que ocurre Porque ha habido muchas A lo largo de estos años Y siempre De personas procedentes de la escuela Todo ello siempre Además en una singularidad De la enseñanza de la arquitectura Que una vez más Querido director Como bien sabes Estamos abocados A tener que defender Como lo estamos haciendo De forma coordinada Entre rectorado y escuela Sin perjuicio Por supuesto De coyunturas concretas Como son La de combinar La arquitectura clásica Y la obra singular Con algo que has mencionado La orientación Hacia la arquitectura Para la sociedad Para resolver Necesidades de la sociedad O como bien has dicho No para resolver problemas Que sí También Sino Para propiciar Que esos problemas No existan Viajar contigo Ha sido todo Un aprendizaje En estos años Es así Sobre todo Cuando nos vas explicando La arquitectura Que por todas las ciudades Vamos viendo Vas sacando fotos a todo Y luego evidentemente Hay fotos para estudiar Y recuerdo Pues alguna de esas Visitas Donde explicándonos obras Pues nos metimos En una casa Diseñada y construida Por el maestro Alberto Campo Baeza Y nos la estuviste Explicando Y evidentemente Comprendimos muchas cosas Que necesariamente Han de ser explicadas Yo personalmente Quiero comentar aquí Que solo recuerdo Un parangón O un lujo Viajar con una persona Que te explica estas cosas Cuando Hice un viaje Con un condiscípulo Del profesor Fernando Vela Que tuvo un maestro común Y que me explicó Pompeya in situ Y bueno Esta persona Luego llegó a ser Director del Museo Arqueológico Nacional Y del Museo del Prado En definitiva Pues era un arqueólogo Y explicaba estas cosas Pues con Con una comunicación tremenda Hacia pues Quienes no somos entendidos En el tema Pero lo aprende Uno a querer Y a comprender Como nos decimos Los dos a menudo Querido Manolo Es una fortuna Haber coincidido Esta frase Nos la hemos dicho Mutuamente Varias veces Ya sabes Que está en camino La mayor parte De las cosas Que has pedido Es algo que estoy diciendo Igualmente A los directores Que están tomando posesión Estos días Y también sabes Que ya hemos dado Pasos Para iniciar un camino Porque algunas personas De la escuela Han transitado Para satisfacer También esa otra singularidad De la enseñanza De la arquitectura Que consiste en que El profesorado Se inicia Como profesor asociado Y hay que Insertarle en la vía De la promoción Del profesorado universitario Esos pasos Ya se han comenzado A dar Con esta casa Desde la universidad Por lo tanto Pues estamos En ello Y bastante más Que en ello Quisiera Ir terminando Estas palabras Refiriéndome En lo que me voy Refiriendo En las tomas De posesión De los directores Y claro Cada vez que ocurre una Va pasando el tiempo Entonces hay nueva información Ayer nos hemos reunido Con los directores De escuela Y decano de facultad Porque ha habido ya Nueva normativa emitida El fin de semana pasado Para ver Cuestiones relativas Al inicio del próximo curso Hemos superado La salida De un curso 2019-2020 Que no fue Nada normal Con éxito Hay que decirlo Gracias al trabajo De toda la comunidad universitaria Como no me he cansado De decir Gracias a toda La comunidad universitaria Hemos diseñado Diseñamos en su momento Hace ya un año Un curso 2020-2021 Que todavía estamos terminando Y está desarrollándose Con normalidad Dentro De que es completamente Atípico Dentro de esa normalidad Que hemos podido diseñarnos Y ahora mismo Pues se da Ya de nuevo El espacio de decisión Posible para hacer algo Espacio de decisión Que es distinto Al del año pasado Al que nos buscamos El año pasado Para poder acomodar El diseño del curso 20-21 Y por supuesto También distinto Al espacio de decisión Que existió A últimos de abril Muy primeros de mayo Para diseñar El final del curso 19-20 El espacio de decisión Es distinto Como era de esperar Pero Ya tenemos Al menos Elementos Para poder Hacerlo Tuvimos la reunión Con los directores Escuela y decano de facultad Como digo Ayer Y vamos a continuar Esta semana Con reuniones Y va a haber trabajo Ya con Jefes de estudio Apartamentos Parte social Estudiantes Etcétera Con la idea Pues de Diseñar el curso 21-22 Quisiera entrar En el capítulo De agradecimientos En particular Por el acto A la escuela Por la organización A la escuela Siempre Al director En este caso Siempre se personaliza En el director Pero sabemos Que hay muchas Personas Detrás Toda la comunidad Universitaria De la propia Escuela Muchas gracias Equipos directivos Igualmente Como ya lo he hecho Saliente Y entrante En general A todo el profesorado Personal de administración Y servicios Y en este caso No solo de la escuela Sino también del rectorado Que están haciendo posible Este acto En condiciones Atípicas De toma de posesión De un director Tan importante Como lo es En la vida universitaria En particular En la vida de la escuela Y terminar Diciendo Pues que es El comienzo O la continuación De una etapa Con el comienzo Y la apertura De una nueva etapa Que ha diseñado Perfectamente El director En su exposición En su discurso Para seguir Haciendo Escuela Técnica Superior De arquitectura Y Universidad Politécnica De Madrid Muchas gracias a todos Aplausos 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 Muchas gracias Antes de levantar La sesión Me pide El director Paso Para comentar Alguna cuestión Por favor Querido Manolo Hemos tenido Que montar Este sistema Y honradamente Marta No sé que habría hecho Sin ti Durante estas semanas Montando primero matadero Y montando esto Y sin Alfredo Que encima Estaba en una posición Familiar tremenda Y sin Carlos Y sin Cáceres Y sin Hilde Y sin todos los delgate Y en todos los que montaron Esta tarima ayer Cuando era imposible hacerlo La escuela Es nuestra gente Es nuestro personal Que son los que hacen posible Que luego nosotros Digamos tonterías Para aburriros Pero por lo menos El soporte Son ellos los que nos lo dan Muchísimas gracias A todas A todos Aplausos Pues ahora sí El acto ha terminado Se levanta la sesión Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos